Bueno, estoy muy feliz y agradecida del apoyo de la gente, tanto a mí como a todos los demás deportistas del Team Chile. Así que, bueno, les aprovecho para dar un abrazo y muchas gracias por estar acá y ojalá también los que están en Chile nos sigan y nos alienten desde allá. ¿Qué ha pasado? Muchas cosas, yo creo que más que nada las ganas y el amor como por el deporte y el artismo y de quizás ir representada a un colegio y ahora ya estar representando a Chile para mí es muy gratificante. ¿Qué es la de Chile? Son los colores. ¿Qué tal? Es un poco de cubo. Sí, qué clase. Mi desayuno. Bueno, tanto acá en la villa como en mi casa siempre el mismo. Está dirigido por mi nutricionista y es más que nada un café o un té acompañado con algunas tortas de pan, algo de proteína que pueda ser huevo, o jamón, o así. Y un par de cereal y una fruta. Mira, la verdad es que no te podría decir que me siento presionada. Creo que la gente, yo, mi familia, entiende que estar acá ya es un logro muy grande. Obviamente siempre vamos a querer dar lo mejor y más encima para representar lo mejor posible a Chile, pero no me siento presionada y creo que con lo que he entrenado voy a hacer una buena actuación, que es lo que me he estado preparando. Estar en los juegos equivale a que todo sea así.